Si yo pudiera borrar su vida, la borraría Aunque quisiera también así borrar la mía Al conocerla nunca creí lo que decía Pobre de mí, porque al quererla me malquería Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido, pero dejarla por Dios no puedo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido Aún así, de noche y día, vive conmigo ¡Ay, qué agonía! Pobre de mí, ser malquerido Aún así, de noche y día, vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido Aún así, de noche y día, vive conmigo Aún así, de noche y día, vive conmigo Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre Y tú no sabes reír Y siendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero A pesar de todo No me importa lo que digas Cuando vienes Junto a mí A pesar de todo Te quiero A pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero Porque sí A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Me gusta la piel Muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas Y tú no sueñas así Y siendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero A pesar de todo No me importa lo que digas Cuando vienes Junto a mí A pesar de todo Te quiero A pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero Porque sí A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Yo me enamoré Vas de mano en mano Vas de boca en boca Pues tu alma de roca No sabe sentir Te han enloquecido Con falsos piropos Piensas que están locos Los hombres por ti Todos mis amigos Me han dicho que vuelves Por la madrugada Perdido el honor Y en donde tú pisas Ya no crece nada Porque nada vales Sin tener amor Y tú que deshojaste Y tú que deshojaste Como el viento Mi juventud Mi fe Mi inspiración No sientes No sientes el menor Remordimiento De haber sacrificado Mi corazón Sigue tu camino Mientras yo te olvido Rueda por el mundo Como vendaval Y aunque por tu culpa Ya no estés conmigo Yo no te maldigo Porque puedo amar Y tú que deshojaste Como el viento Mi juventud Mi fe Mi inspiración No sientes el menor Remordimiento De haber sacrificado Mi corazón Sigue tu camino Mientras yo te olvido Rueda por el mundo Como vendaval Y aunque por tu culpa Ya no estés conmigo Yo no te maldigo Porque puedo amar Música Música ¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada? Si su vida idolatrada por traiciones la dejé, ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran, arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran, arrastrando mi tristeza, Buscando la puñalada que me borre su querer, ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríen en tu cara, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, Tengo que darte las gracias, por estar cerca de mí, Y por las miles de cosas, que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, Porque siempre me has querido, amor. Tengo que darte las gracias, por estar cerca de mí, Y por las miles de cosas, que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, Por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. Unos van sonriendo, otros van llorando, ¿Qué es lo que me pasa? No sé lo que quiero, no sé a dónde voy. Saber lo que uno quiere, saber a dónde va, Parece lo más fácil, y sin embargo pocos, lo saben de verdad. Unos van sonriendo, otros van llorando, Unos en la sombra, otros en la luz, Pero todos vamos, como Dios cargando, Cada quien su vida, cada quien su cruz, Pero nada importa, si en el alma vibra, La ilusión que anhela, nuestro corazón. Y este es el milagro, el amor nos libra, De nuestras angustias, de nuestras angustias, De nuestro dolor. ¡Gracias! 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 Amigo, no te vayas, que no es hora, Te pido, que tomemos unas copas, Yo pago esta noche, yo pago esta noche, Y luego rondaremos su balcón. Amigo, aquel balcón, es de mi amada, Después le ofreceré mi serenata, Aquella es la ventana, aquella iluminada, Ahí tranquilamente dormirá. Mas cuando mis canciones sonaban por el aire, Alguien gritó, silencio, que nadie ella la ronde, Ni mire a su ventana, que ha muerto esta mañana, Ha muerto esta mañana. Amigo, yo te pido, que te vayas, Que quiero, por favor, quedarme sol, Yo pago esta noche, yo pago esta noche, Yo pago esta noche, con mi dolor. Lalalalala... La, 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 la... Esta vez ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo Música Música Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal La gente te encuentro solitaria Entre la gente perdida, entre la burla que es hiriente La gente, la gente que murmura y que no siente Lo intenso de mi amor apasionado Que se ama de dolor y no pecado Pues nace desde el propio corazón La gente Y tú estás junto a mí, frente a la gente Luchando ante la ley ardientemente La gente, la gente que te arrastra nuevamente Tratando de arrancarte de mi lado No entiende que yo estoy desesperado No quiero perderte otra vez Entre la gente La gente La gente Y tú estás junto a mí, frente a la gente Luchando ante la ley ardientemente La gente, la gente que te arrastra nuevamente Tratando de arrancarte de mi lado No entiende que yo estoy desesperado No quiero perderte otra vez Entre la gente No entiende que yo estoy desesperado No entiende que yo estoy desesperado No entiende que yo estoy desesperado Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Sin serlo El hombre aquel Parecía un viejo Solo nieve Y escarcha había en su pelo Cobarde porque lloras Yo le dije Yo le dije Jamás Jamás debes llorar por un desvío Después Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo El rostro mío Después enjugué el llanto avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé Me estaba ahogando Las lágrimas de amor Seguían rodando Cobarde porque lloras Yo le dije Yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí Después me arrepentí sintiendo frío Al ver en el espejo El rostro mío Después enjugué el llanto avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé Me estaba ahogando Las lágrimas de amor Seguían rodando Una noche tibia Nos conocimos Junto al lago azul De Ipacaray Tú cantabas triste Por el camino Viejas melodías En Guarani Y con el embrujo De tus canciones Y va renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De pleniluvio De tu blanca mano Sentí el calor Y con tus ojazos Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul De Ipacaray Todo te recuerda Mi voz te llama Cuñata ahí Y en la noche hermosa De pleniluvio De tu blanca mano Sentí el calor Sentí el calor Y con tus ojazos Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul De Ipacaray Todo te recuerda Mi voz te llama Cuñata ahí Va por ti Mami Alcé mi copa de vida Para brindar Por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma Dejar de quererte Alcé mi copa de vino Para brindar Por tu ausencia Para pedirle a mi sino No volver a verte Más por mi camino Contigo solo el sufrimiento Conocí Y felicidad Nunca compartí Y sin embargo Yo de ti Me enamoré Pues llegué a creer En la mentira De tu amor Alcé mi copa De vino Para brindar Por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma Dejar de quererte Contigo solo el sufrimiento Conocí Y felicidad Nunca compartí Y sin embargo Y sin embargo Yo de ti Me enamoré Pues llegué a creer En la mentira De tu amor Alcé mi copa De vino Para brindar Por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma Dejar de quererte De tu muerte En la mentira Por tu muerte ¿Qué es la única forma En la mentira En la mentira De tu muerte De tu muerte En la mentira De tu muerte Gracias.